Bueno, como decía en el mail, hoy vamos a hablar un poco de potencia electrostático y vamos a mecharlo con un ejemplo más de un ejercicio de Gauss, en particular para geometría plana, digamos, para simetrías planas. Así que, y mucho más que eso, vamos. Entonces, ¿cuál era el chiste? El potencia electrostático, un repaso muy rápido, ¿de dónde salía? Salía de una propiedad muy simple, sale de esta propiedad muy simple que dice, cuando uno toma el gradiente de la función 1 sobre r-r', es este término de acá, que si lo vemos es exactamente lo que aparece en el campo eléctrico, en la fuerza, incluso entre dos cargas, ¿no? O sea, es el vector que las separa, dividido la normal cubo, o el versor, o sea, la dirección de separación, dividido la norma cuadrado, que es lo que uno espera, la distancia del cuadrado, con el menos. Es importante notar que acá, la derivada la estamos tomando respecto de la variable r, no de la variable r'. Se puede hacer eso por otro lado, lo único que cambia es que acá no hay un menos. Porque tiene un menos adelante acá. Entonces, ¿cuál es el chiste? Entonces, tenemos el campo eléctrico que se define, yo lo voy a tomar acá en volumen, por ejemplo, sabemos que puede ser en cualquier superficie, es lo mismo, en superficie o en línea, digo, es lo mismo. Entonces, acá aclaro bien que el Rho depende del punto fuente, no del punto campo. Y mi gradiente es del punto fuente. Entonces, expreso esto en términos, en su forma como gradiente, y, de nuevo, como el gradiente es respecto del punto fuente, del punto campo, y esto del punto fuente, lo puedo sacar para afuera, y meter todo adentro, de como empujarlo todo adentro del operador nabla, del operador gradiente, y me termina quedando toda esta expresión de acá, que yo le pongo un nombre, digo, ok, mirá, no sé que sea esto, pero es una función tal que, cuando le tomo gradiente, me da el campo eléctrico. Y nosotros, uno estaba acostumbrado... Sí, porque me gusta más esa notación, pero es lo mismo, podés poner un diferencial de volumen, es diferencial cubo, los volúmenes son cosas cúbicas, es algo que me quedó un resabio. Entonces, con la idea de que el campo es menos el gradiente, y es una analogía de que el campo es como una fuerza, no exactamente, pero prácticamente, y en F1 nos hemos visto que las fuerzas, las fuerzas conservativas, eran el gradiente de una especie de energía potencial, decimos, ok, esto va a ser un potencial electrostático, lo llamamos phi, y nos lo guardamos. Lo lindo del potencial, es que es una integral escalar, no es una integral vectorial. O sea, esto en principio es un vector, tiene tres componentes, y si ustedes estuvieran haciendo un par de cuentas, uno termina siempre separando esto en tres componentes, y resolviendo tres integrales, a veces similares, a veces un poco distintas, y uno termina teniendo que hacer tres cuentas. Acá tenemos que hacer una sola. Puede ser mejor, puede ser un buen inicio. Así que, esa es como la ventaja que vamos a ganar. Y lo vamos a aplicar para un ejemplo, que ya hicimos en clase, que es el hilo... que tiene carga total Q, por ende tiene una densidad de carga lambda, que es Q sobre L, porque es uniforme. Como siempre, lo centro justo a la mitad del hilo, para que me quede L sobre dos de un lado, L sobre dos del otro. Y, bueno, el ejercicio es justamente lo que nos pide. Y puedes verificar que el gradiente es menos C, dado que nosotros ya había calcado el calcado en la última, en la clase anterior, no, en la otra, en el ejercicio 5. Entonces es el setup. Entonces, como dice siempre Andrea, arrancamos cada ingrediente, es lo clave para este ordenado. Entonces, puntos fuente, puntos campo, todo el espacio, porque yo quiero el potencial en todo el espacio. Puntos solo sobre el hilo, que es el 0, 0, 0, Z, donde Z... Bueno, calculo esta norma que la voy a necesitar, acá no la voy a necesitar al cubo, la voy a necesitar como está, así que queda solo la norma. Y bueno, esto es muy fácil, primero al cuadrado más segundo al cuadrado, tercero al cuadrado, esto tendría que ser un Z' tres veces ya de esta clase, nunca lo había visto. Esto es un Z', esto es un Z', que es el Z' que aparece acá. Es interesante ver que yo, sin haber siquiera dicho qué coordenadas iba a usar, la coordenada radial de cilíndricas, que es R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, me aparece solita. Eso, Sofía, justamente antes de eso estaba yendo. Convendría usar cilíndricas, pero acá en particular, salió solito. Y es llamativo, pero a la vez es como razonable, porque, bueno, si justamente tiene una asimetría, esa asimetría se va a presentar sola, si estoy atento, aunque yo no la impongo, no la imponga explícitamente. Acá safe porque no tengo que poner el vector R-R', solo su norma, porque estoy justamente con el campo... Justamente estoy con esto, entonces acá no va a haber ningún vector, entonces no va a ser tan relevante. Pero digo, bueno, aprovecho que me surgió solo, que no me tuve ni que avivar, surgió solita la asimetría, y me termina quedando esta expresión. Lambda, bueno, el K que sale para afuera, y la norma de esto. Uno la mira y parece una integral bastante inocente, de hecho, yo la compro mil veces antes que una de las integrales que estábamos haciendo en el campo eléctrico. La verdad que bastante pava. Y de hecho la cuenta es muy simple. Acá la tengo hecha, vamos a hacerla rápido, pero para que vean. Primero que hago es sacar el R cuadrado que tenía acá, lo saco de factor común, para que me quede un R dividiendo, acá no tengo que poner la norma, porque el radio por definición es positivo, así que no tengo norma de la que preocuparme. Y me termina quedando como este cociente acá, Z menos Z' sobre R. Es un número adimensional. Me echando a lo que va a pasar. Entonces, hago este cambio de variables, en el que este término que veo acá, lo es el seno hiperbólico. Este es un tubo que probablemente ya usaron mucho en MATE3, no sé tanto si en MATE1, pero en MATE3 seguro en algún momento lo usaron. Que es cambiar esto por un seno hiperbólico cuadrado, porque yo sé que 1 más seno hiperbólico cuadrado, es coseno hiperbólico cuadrado. Entonces, hago este cambio de variables, el diferencial me transforma así, que justo lo tengo acá, a menos de un menos, y me termina quedando esta expresión. Donde los límites de integración son U, evaluado en Z' igual a R, y U igual a Z' igual a menos L sobre 2. Y lo lindo acá es que me queda el coseno hiperbólico que me salió del diferencial, me termina quedando la raíz de 1 más seno cuadrado de U. Que eso, como dijimos, esto es el coseno hiperbólico cuadrado, y por ende su raíz es el coseno hiperbólico solo. Acá de nuevo, vuelvo a zafar del módulo, porque el coseno hiperbólico es siempre positivo. Arranca en 1, perdón, el valor 1, cuando X es igual a 0, y se va como una parabolita, entre comillas, son hipérbolas, se va como hipérbolas al infinito. Entonces, es siempre positivo, no tengo que poner ningún módulo. Entonces, esto me da básicamente 1, y me queda la integral más pava de la historia. Exactamente, una catenaria. La catenaria es finita. Bueno, no importa. Y, entonces, hago la integral, que es muy pava, absorbo el menos para dar vueltos límites de integración, todo va de sencillo, me termina quedando los límites de integración, nada más restados. U en menos L sobre 2, que, si yo reemplazo en la definición de U, paso el incendio hiperbólico para el otro lado, me termina quedando esto, y en L sobre 2, que es lo mismo, pero hablando en L sobre 2, en vez de menos L sobre 2. Y después hago un poquito, hago una absorción de este menos, para que me quede un poco más lindo, absorbo el menos acá, uso que, así como el seno hiperbólico es una función par, el arco seno hiperbólico también lo va a hacer, porque es la inversa. Entonces lo que hago es dar vuelta, esto acá. Y me termina quedando esto. Bueno, qué sé yo. Es lo que es, ¿no? Digo, uno lo mire y dice, yo compro, porque es el arco seno hiperbólico. O sea, es la inversa del seno hiperbólico. Porque yo estoy despejando U en términos de Z menos Z' sobre R, entonces tengo que pasar el seno hiperbólico para el otro lado. El seno hiperbólico es perfectamente inversible. No, no, es como nombre. Puede ser el seno hiperbólico a la menos 1, la anotación la dejo en sus sabias manos. No, no siempre voy a poder hacer ese cambio de variables. Acá me dio porque es un integral pava, pero un cambio de variable similar se puede usar cuando haces el campo directamente, y ahí no te va a pasar esto, porque como tenés algo en el numerador, probablemente no pase. Acá se puede usar, por suerte. Esto es una forma de decir, esto está en tablas, ¿no? Pero bueno, recordarles que algunas de las que son en tablas, ustedes las pueden sacar solitos, si quieren. Son estos cambios de variables que no son tan terribles. Profundizando un instante más en eso, la componente R del campo eléctrico sale con un cambio de variables así, pero no te queda exactamente 1 en el integrando. Creo que te queda coseno hiperbólico al cuadrado, o 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado, que la primitiva es la tangente hiperbólica al cuadrado. Nah, me callo. Entonces, uno tiene esta expresión y dice, ok, mira, re lindo. No, yo no veo nada acá, porque el coseno hiperbólico no es una de esas funciones que uno tenga como fáciles en la cabeza. Entonces, uno, bueno, vamos a verlo pronto. Lo que seguro tiene que cumplir el potencial electrostático es que en el infinito se va a cero, ¿no? Esas son las condiciones de contorno. Entonces, vamos a chequear que efectivamente lo hace. Si yo mando zeta a infinito, o, en ningún sentido, zeta a infinito, o zeta es muchísimo, mucho, muy grande, este L sobre 2 prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, me queda el arcoseno hiperbólico de menos zeta sobre r, porque esto es despreciable. Y acá me queda el arcoseno hiperbólico de zeta sobre r. Bueno, pero como es una función impar, este menos sale para afuera, y me queda arcoseno de zeta sobre r menos arcoseno de zeta sobre r, eso es cero. Golazo. Cuando r sabe infinito, más fácil todavía, porque si r sabe infinito, todo esto se va a cero, todo esto se va a cero, y el arcoseno hiperbólico de cero es cero. Entonces vemos que los dos límites, que son los que esperaríamos, esto se va a cero. Y está bien, ¿no? Porque, de hecho, si uno quisiera, como van a hacer más cuentas, puede chequear que esto se va como uno sobre la distancia. Uno sobre la distancia. A ver. No, no. Fue... O sea, ahora lo hice a ojo, pero si querés lo podemos hacer bien. ¿Por qué no? A ver. Digo, si vos tenés acá, necesitaría abrir esto. Vamos a hacer uno de los dos, ¿no? Yo tengo el arcoseno hiperbólico de L sobre 2 más menos Z sobre R. ¿No? Menos perdón, al revés. Lo voy a hacer un poco, voy a hacer solo uno, el de Z, ¿no? Porque el de R creo que es bastante claro, ¿no? O alguien no me cree el de R tampoco. Sí, el de R se ve a la lengua, bien. Entonces, y acá tengo el arcoseno. Acá me voy a tener que hacer que me crean a ojo, después si quieren subo bien la cuenta. Para poder hacer la cuenta bien, con Lopital y todas esas cosas que uno conoce, es necesario usar una propiedad que te relacione el arcoseno hiperbólico con el logaritmo. Si no, la cuenta se hace extremadamente tediosa, y es una propiedad que no creo que la tengan tan presente. Yo no me la acuerdo en este momento, pero tenía algo que ver con que vos podés escribir el arcoseno de X como el logaritmo de creo que 1 más raíz de 1 más X cuadrado. Bien. Sí, se puede hacer bien el límite. Después si quieren, lo mejor para no perder tanto tiempo, subo una cuentita hecha de cómo se puede hacer el límite exactamente con Z. Pero a ojo, como hacemos los físicos mucho, decir que Z es mucho más grande que L implica tirar el L, y tenemos este tema con los signos, tenemos los arcosenos sumándose con argumentos con signos opuestos, iguales y opuestos, entonces se me van a tachar. Así que lo voy a dejar ahí, y después si querés, Facundo, subo una cuentita corta de cómo se hace eso. Así que espero que con eso puedas confiar en mí. Entonces, acá viene este tema que ya había medio arrimado la vez pasada con este tema de las dimensiones. ¿Qué significa que R se vaya infinito? Es como un poco infinito en centímetros, en kilómetros, en metros, en nanómetros, porque si yo tengo un metro, y en nanómetros está bastante cerca de infinito, porque es como 10 a la 9, pero claramente es como que hay un problema con el tema de las unidades, y es por eso que en general cuando uno habla de infinito, está hablando de algo que no tiene unidades. Algo tiende a infinito solo si no tiene unidades. Entonces, lo que va a tener infinito no es ni Z ni R en particular, sino, por ejemplo, Z dividido L o R dividido L. Lo que estoy diciendo es estoy infinitamente lejos en términos de la distancia del problema, o sea, la distancia característica del problema, mi problema tiene una longitud característica que es el largo del hilo. Entonces, si mi hilo tiene un metro, yo lo que necesito es estar muy lejos como para que un metro parezca cero. Entonces, no sé, me voy a 100 kilómetros. Ahí estoy bastante lejos. Entonces, ahora, si mi hilo mide un milímetro, porque es un pedacito de un pelo, y probablemente 100 kilómetros sea un poco exagerado, capaz puedo irme bastante menos, y va de todos modos a valer esta aproximación. Por eso es que uno habla de las distancias en términos de las longitudes características del problema. En este caso, el largo del hilo. Es algo que vamos a ver más cuando Pablo de expansión multipolar, o sea, monopolo, dipolo, la clase que viene, está bastante en cuenta esta idea. Lo que me importa es ser más grande que el sistema. Que las dimensiones del sistema. Sí, es que en matemática en general el infinito son números y los números no tienen unidades, así que es bastante razonable, pero en física uno trata de mecharle alguna noción de unidades. Por eso que en física más que tender infinito usamos el mucho mayor que. Decimos Z es mucho mayor que L. Y eso es perfectamente valido, los físicos nos entendemos con eso. Entonces, hecho esa dirección filosófica, vamos a ver qué significa esto, no significa el largo seno, vamos a ver que esta función que ahora lo único que sabemos es que se va a hacer en el infinito un poco de qué pinta tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es chequear que el campo es el que calculamos la vez pasada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decimos, bueno, mira, esto está en cilíndricas, me terminó quedando en cilíndricas medio de casualidad, no lo planteé así, pero me fue quedando. Entonces tengo el R de cilíndricas, tengo el Z, bueno, Z de cilíndricas o de cartesianas es lo mismo. Entonces, lo que tendría que hacer es tomarle el gradiente a esto. Así que, a ver si no se me copan, les doy cinco minutos y me calculan el gradiente. O sea, tomamos la expresión del gradiente que la sacamos del apunte, como es el gradiente en coordenadas cilíndricas, y les tiro esta derivada que les va a servir, que es exactamente lo que hicimos para hacer la antiderivada en realidad, o sea, cuando hicimos la integral, usamos básicamente esto, pero con pasos extra, y chequen que efectivamente el campo es igual al del hilo. Cinco minutos. Corriendo ya. Continuar. Ahí está. Buenísimo. Entonces, creo que ya podían hacer la cuenta, voy a chequear con la única que se jugó acá. A ver, me parece que le dio bien, ¿eh? Entonces, esta es la expresión de la derivada, la voy a pasar un poco para que veamos de dónde sale. Bastante cerca. Un R cuadrado nomás. Me parece. Bueno, no importa. Entonces, bueno, nada. No, porque justo me queda una R arriba, entonces se me cancelaba una R con el R cuadrado abajo. Pero me parece que vos lo tenés puesto en la... Ah, sí, sí, lo saqué del dominador común. Claro. Sí, claro, vos lo sacaste y yo no, al revés. Claro. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Efectivamente es un choclazo, ¿no? Esto no es tan terrible, esto es, derivo esto, entonces hago regla de la cadena, cuando derivo respecto de R, esto me sale R cuadrado con un menos, ese menos lo combino con el menos de que el campo es menos el gradiente. Entonces se me anula, same acá, y algo muy similar en Z es más fácil en Z porque no tengo que hacer ninguna regla de la cadena, porque solo tengo suma y resta de cosas, solo me sale uno sobre R dividiendo. Y si uno lo combina y lo mete como adentro, meto los R's adentro, como había hecho Wada, que es bastante lo que hay que hacer, uno termina ya en estas expresiones que si las miramos un poco ahí y las comparamos en la clase pasada, son exactamente eso. Chicá que no te hayas olvidado del menos, de que el campo es menos el gradiente, Gastón. Es un menos que uno ya, ese es el menos. Buenísimo. Entonces, bien, entonces ya estamos, como que el problema ya no nos pide más. Entonces, vamos a tratar de exprimirlo un poquito más, para sacarlo un poquito más de jugo nomás, y ver qué pasa. ¿Qué pasa si lo hacemos infinito? O sea, si yo tiro el L a infinito. Ahora es al revés, antes de haber tomado los límites, para llegar a que se me anulaba, cuando Z se me iba a infinito, o R se me iba a infinito, o, como habíamos dicho, R mucho mayor que L, o Z mucho mayor que L. Ahora hagamos el límite inverso. ¿Qué pasa cuando L es mucho más grande que ambos valores? O sea, L se va a infinito. Entonces, vamos a hacer este límite a lo físico. Se puede hacer con detalle, pero va a dar lo mismo, créanme. Digo, bueno, entonces, L sobre 2 más menos Z, sea cualquiera de las dos versiones, porque tengo una versión con más con la versión con menos, va a ser L sobre 2, porque L sobre 2 es muchísimo más grande que Z. Entonces, toda esta raíz se me va a ir a L sobre 2, porque esto va a ser L sobre 2 al cuadrado, y R al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado es L sobre 2 al cuadrado, porque L es mucho más grande que R también, y me termina quedando 1 sobre la raíz de L sobre 2 al cuadrado, o sea, 2 sobre L. Es un límite que creo que se ve, ¿no? ¿Todos lo ven? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Entonces, como estos son los dos términos que yo tengo, los enchufo en mi expresión. Entonces, esto de acá, esto va a ser un L sobre 2, esto va a ser un L sobre 2, esto va a ser un 2 sobre L, esto va a ser un 2 sobre L, y así. Y me termina quedando esta expresión. Que no que casualmente acá me queda L sobre 2 dividido L sobre 2. Entonces se me va a tender a cancelar, se me va a cancelar, y acá los dos términos, es como que que esté Z restando no, no afecta en lo más mínimo, que es bastante razonable, porque sabemos que en el caso del hilo infinito, no tenemos que tener una componente en Z. Entonces, esto de acá se me termina cancelando. Me termina quedando 2K lambda sobre R en el reversón. Que hicieron el hilo infinito, como parece que no lo hicimos en clase, pueden chequear que es efectivamente este el resultado que da. O sea, podemos tomar el límite del hilo tendiendo infinito, y recuperamos del largo tendiendo infinito, y recuperamos el hilo infinito que hicimos por Gauss, que obviamente fue mucho más fácil que esto, ¿no? Está de más decirlo, Y si nosotros integramos, decimos, listo, integramos esto para obtener el potencial, ¿no? Porque podemos hacerlo al revés, digo, ahora vamos a hacer el límite en el potencial, pero digo, teniendo esto, sabiendo que esto es el, esto es, menos el gradiente de phi, podemos integrarlo, y nos da que phi es menos 2K lambda logaritmo de R más phi cero. ¿No? Porque me sale una constante de integración. Y ahora, necesito uno que se la jueguen. ¿Cómo hago para obtener la constante de integración? ¿Qué me faltó pedirle? ¿La condición de contorno? Perfecto, la condición de contorno que es que se me anula en el infinito, ¿no? O sea, cuando R se vaya infinito, Z ya no puedo, porque se me fue infinito en esa dirección, así que me olvido. Cuando R se me va infinito, yo tengo que pedirle a esto que se me haga cero. ¿Cuál es el valor de phi cero que me asegura eso? Cero. ¿Cero? ¿Cero? Sí, sí, es cero. ¿Sí? ¿El logaritmo de R cuando R se va infinito es cero? No, es infinito eso. Es infinito, ¿no? Entonces, no puedo. O sea, no importa lo que yo haga, no importa el phi cero que yo tome, esto no se va a cero. Entonces, acá es como que se nos quemaron todos los papeles, no es como, che, pero, toda mi vida gira alrededor de que los campos se van a cero en el infinito. Bueno, acá no. Es un problema, ¿no? Porque antes sí se me iba a cero, digo, cuando L era finito, entre comillas, se me iba a cero, y ahora no. Entonces, claramente el problema surgió de ahí. Cuando yo tomé L como algo infinito, rompí todo. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, cuando volvimos, cuando vamos directo a la definición integral del campo, uno siempre asume, incluso, por ejemplo, para lo de la energía que vieron hoy, uno siempre asume que la distribución es finita. Porque si la distribución es finita, uno no puede asegurar que cuando me alejo voy como uno sobre la distancia del cuadrado. Entonces, esto es un problema. Y vamos, ahora lo que voy a hacer es hacer una pequeña cuenta, ahora tomando el límite sobre el potencial directamente. O sea, en vez de hacer el límite sobre el campo, lo voy a hacer sobre el potencial para ver este fícero dónde tiene el problema exactamente. ¿Pero se entendió este dilema y por qué claramente viene de que el hilo sea infinito? ¿O probablemente venga de que el hilo sea infinito? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer este límite, pero para el fí, ahora mi fí, que lo voy a disfrazar un poquito, saqué de factor común l sobre 2 y sobre r, pero es lo mismo que ya teníamos, y voy a tomar este límite en el que l es mucho más grande que r y l. Que l y z. Entonces, por lo pronto, este 1 más se fue a dormir, desaparece. Y el menos también. Entonces me termina quedando el arco seno de l sobre 2r en ambos términos. O sea, dos veces el arco seno de l sobre 2r. Y acá, digo, bueno, arco seno hiperbólico de l sobre 2r, yo antes lo tenía como un logaritmo. Me gustaría tenerlo como un logaritmo. Entonces, pues es una propiedad que dice, básicamente, ¿qué pasa cuando x es muy grande? El arco seno hiperbólico tiene esta forma. E a la x menos a la menos x sobre 2. Si x se me está yendo a infinito, o sea, el x es muy muy grande, y claramente esto está explotando exponencialmente, y esto se está apagando exponencialmente, se me está yendo a cero. Entonces, en el límite en el que x se va a infinito, el seno hiperbólico es e a la x sobre 2. Nada más. Entonces, con esto, puedo despejar x como el logaritmo de el seno hiperbólico, de dos veces el seno hiperbólico de x. Lo que me está dando a entender que el arco seno hiperbólico de x es más o menos el logaritmo de 2x en el límite en el que me estoy yendo a infinito. En el que x se está yendo a infinito. Y es la propiedad que estoy usando acá. L sobre 2r, pero el coso hiperbólico de L sobre 2r es más o menos el límite, el logaritmo, perdón, de L sobre R. Y esto ya me suena más, porque ahora si yo uso la propiedad del cociente, logaritmo del cociente, me termina quedando menos, la misma constante, logaritmo de R, más, pa pa pa, logaritmo de L. Y acá vemos el problema, ¿no? En el límite en el que yo tomo que L se me va a infinito, esto explota. O sea, lo que nos está diciendo esto de forma medio indirecta, pero antes de que decida, se vio esta cuenta más o menos a dónde voy y a dónde quise llegar, esto que está rodeado acá es el phi cero de arriba, básicamente, es la constante que me quedó sumando a algo que sí tiene dependencia explícita en R. ¿Todos lo ven esto? Una pregunta, nosotros querríamos que ese término se nos vaya a cero, ¿no? Sí, el que tiene el logaritmo. Sí. Con que sea una constante, con que sea algo finito, yo me conformo, son numeritos, pero claramente no, es algo infinito, porque si yo tomo L en el límite de un L muy muy grande, eso es algo que explota. No puedo hacer nada con esto. Entonces, acá está surgiendo el problema. Y en realidad lo que pasa, este logaritmo acá L surgió, es una consecuencia de que mi integral, que integral, vamos a ver muy para atrás un segundo, esta integral, en el límite en el que L se me va a infinito, esta integral no converge. Chequenlo, apliquenle las propiedades que quieran de matemática, esta integral, en el límite en el que L se va a infinito, no converge. Y está bien, porque si uno la mira es como una integral P, y esto tiene Z al cuadrado raíz, o sea, es como Z a la, 1 sobre Z, básicamente. Y 1 sobre Z sabemos que no converge. Ese es el problema que tenemos acá. Cuando L se va a infinito, esta integral no converge. Y ese problema, esa no convergencia de la integral, se empieza a acarrear cuando llega el límite en todos lados, en el campo, en el potencial, y acá estamos. Entonces, a eso voy, hay que tener cuidado. A veces, cuando la integral no converge, se pueden romper las cosas, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Esto que apareció acá es un síntoma de la no convergencia de la integral. Pero es una constante. Entonces, qué sé yo, puede no ser tan terrible. Lo que sí converge, y vemos que efectivamente da bien, es el campo eléctrico. El campo eléctrico está perfectamente definido. Con el campo eléctrico no tuvimos ningún problema. El campo eléctrico podemos hacer el límite, dio pipón, si nosotros planteamos la integral, que es un bajón, pero se puede hacer, la integral converge perfectamente, y está todo bien. Pero ahora, cuando lo queremos integrar, se nos rompe un poco. Todo esto viene del problema esto. Es como que el fí está definido al menos de una divergencia. O sea, que si yo quiero definir fí integrando, me va a diverger. Pero, como les decía, es un término, un infinito que tengo sumando, entre comillas. Uno puede, en su afán de físico desquiciado, decir, ya fue. No le presto atención. Es una constante. Lo que me importa es que va como el logaritmo de R, o menos el logaritmo de R. Entonces, lo que también va pasando es que fí no se va a anular en el infinito. Y esto puede pasar. Cuando uno tiene una distribución infinita, las condiciones de contorno en el infinito no van a operar. ¿Por qué? Porque nunca me puedo ir infinitamente lejos de algo que es infinito. Eso es como la, así, como súper destilado a criollo. Si yo tengo una distribución de cargas no acotada, es algo que llena todo el espacio en alguna dirección, aunque sea, en alguna dirección se va indeterminadamente lejos, yo no me puedo alejar infinitamente de eso. Entonces, el potencial nunca se va a poder anular, nunca va a estar infinitamente lejos. El potencial. El campo siempre va a converger, el campo en general a menos que hagas alguna distribución muy particular, hay muy pocas distribuciones infinitas para las que el campo eléctrico no converge. Ahora vamos a ver el plano infinito, por ejemplo. Lo que sí puede pasar es que el campo eléctrico no se anula en el infinito. Eso es algo que puede pasar. Acá se nos anuló, porque teníamos el campo eléctrico como 1 sobre R, así que se nos anula en el infinito. No se nos anula como 1 sobre la distancia al cuadrado, sino como 1 sobre la distancia, lo cual ya es un síntoma de que hay algo raro. Pero bueno, insisto, es el problema de que las cargas no estén acotadas en el espacio. Y es lo que les decía antes, en un síntoma infinito nunca puedo estar infinitamente lejos. O sea, siempre que me aleje yo voy a ver algo infinito, voy a ver algo grande, entre comillas, del mismo tamaño. No es del mismo tamaño, pero voy a seguir viendo algo que no tiene borde. Entonces, nunca me puedo ir infinitamente lejos. La idea es irme infinitamente lejos, es en algún momento verlo como un puntito, como una pelotita muy lejana. Yo me puedo alejar de lo que quiera y en un infinito yo siempre voy a ver un hilo. Entonces, no hay infinitamente lejos de un hilo infinito. Ni de un plano, ni de un cilindro infinito. Cualquier cosa que tenga alguna dimensión infinita, pasa. Acá hay una regla, como una especie de regla del pulgar, que se puede probar mejor, pero regla del pulgar. Si yo tengo una dimensión infinita, un hilo o un cilindro, phi no se me anula en el infinito. Y cuando tengo dos, el campo eléctrico tampoco. Y es lo que vamos a ver ahora que hagamos plano infinito. Vamos a ver que el plano tiene un campo eléctrico que no se anula en el infinito. De hecho, ya lo vieron. Lo vieron con Pablo ahora que me acuerdo. Fuera del plano, el campo era constante. O sea, algo constante claramente no se anula en el infinito. ¿Se entendió un poco esta slide? Es un poco conceptual, pero está bueno tener en mente qué uno pierde cuando idealiza las cosas como infinitas. Gana algunas cosas, como poder usar GAU muchas veces, pero pierde otras cosas, como algunos criterios de convergencia y de condiciones de control que se le pueden estar medio pinchando. ¿Qué onda? A ver, guíenme porque sé que fue una slide potencialmente muy complicada. Bueno, complicada, un poco abstracta quizás. ¿Sí viene ahí? Ah, se entiende. Buenísimo. Perdón, no sé por qué no me chilló el chat. Buenísimo. Entonces, con esto, y ya guardando en nuestra mente que cuando las cosas son infinitas, es posible que el potencial se comporte mal. Es básicamente la conclusión de todo esto. Nos tiene que quedar como en el fondo de la nuca y siempre mordiéndonos el cerebelo y después seguimos haciendo nuestra vida normal. Vamos a hacer el ejercicio de que uno probablemente esté mucho más cómodo con la idea de una carga en volumen. Tener cosas que tienen infinito, infinitamente chico, espesor, espesor cero, nada tiene espesor cero. Entonces, ¿por qué esto no se rompe? Sabemos que en la naturaleza no existe nada con espesor cero. ¿Por qué igual yo puedo asumir que tiene espesor cero y las cosas dan muy bien? La respuesta es ilímite y aproximación. Pero vamos a ver en el caso de un plano con espesor cómo esto juega un papel. ¿Parece? Bueno, presento a ti. Y lo que vamos a hacer es resolverlo con Gauss. Entonces, ¿qué hacemos con Gauss? Con Gauss lo primero que tenemos que hacer es encontrar las simetrías del problema. Entonces, vuelvo a la más fácil. Esto tiene simetría de traslación en X y en Y. O sea, si yo tengo una carga acá y la muevo, por ejemplo, acá, veo lo mismo, porque siempre tengo abajo un piso. O sea, yo tengo una, estoy parado sobre una gran baldosa que no tiene límites. Si yo me muevo un poco no me doy cuenta en qué lugar de la baldosa estoy. Porque veo siempre lo mismo abajo mío y a los costados en todas las direcciones. Y eso va a pasar siempre que yo me mueva paralelo a la baldosa. O sea, camine sobre la baldosa en cualquier dirección. Ahora, si yo salto y me alejo de la baldosa, ahí puede haber cambiado algo. Capaz no, pero no estoy tan seguro de que eso vaya a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo me alejo un poco de la baldosa, me alejé. ¿Se ve esto? ¿Por qué hay simetría de traslación en X y en Y? Entonces, esto se ve porque el plano es infinito, ¿no? Exacto. De otra manera, si vos tenés un ladrillo, un plano finito, esto ya no vale. Como vimos la vez pasada, puede ser una aproximación muy válida en el límite en el que estoy muy cerca del ladrillo, y como estoy muy cerca del ladrillo, no le veo los bordes. Tengo tan pegado a la cara al ladrillo que no llego a ver los bordes. De muchas comillas. Pero, por ahora vamos con la resolución exacta. Bien, entonces, listo. dependencia en X y en Y se fueron. ¿Qué más puedo hacer? A ver, ahora tírenme una pista. ¿A qué tengo que apuntar ahora? Una punta. Si te pones arriba o abajo del plano. Buenísimo. Esa es una simetría muy importante. Desafortunadamente Slice la tengo más adelante, así que la retengo un poco y espero que alguien me tire la otra, si puede ser, y después vamos a esa de arriba o abajo. Lo que podemos hacer es suponer una componente del campo no nula en alguna dirección y ver si rotándolo el campo sigue teniendo la misma dirección o no. Perfecto. Buenísimo. Exactamente. Yo voy a usar reflexiones, yo tengo una regla medio de pulgar que es traslación y rotación para eliminar dependencia, reflexión para eliminar componentes. Me gusta más la de reflexión y de hecho si se fijan André hizo algo muy parecido la vez pasada, en general uno usa una reflexión para eliminar componentes, no siempre es necesario, para una esfera no es necesario, por ejemplo, pero perfecto, exactamente a lo que iba. Entonces, yo imagino que tengo acá un campo que tiene una componente perpendicular que va en z y una perpendicular al plano que va en z y una componente que va paralela al plano, o sea en x o en y, no aclaro, porque como dijimos x e y son absolutamente idénticas en este problema, así que lo que haga para x va a tener que valer para y, en este problema en particular. Entonces, tiro un vector que tenga componente en z y si quieren componente en r, entre comillas, o componente en x o y. Y digo, bueno, yo le dibujo un planito, como que sale de la pantalla y me parte la cabeza a la mitad por la nariz, y digo, bueno, voy a hacer una reflexión, voy a agarrar todo lo que está de este lado, o sea, voy a poner un espejo en esta línea punteada, y mandar todo lo que está de este lado a este lado, y todo lo que está de este lado a este lado. Estamos de acuerdo que eso, al nivel 2 en infinita no le va a hacer absolutamente nada, porque va a haber la misma carga de un lado que del otro, como error no depende de absolutamente nada, todo lo que está, se va a ir, todo el pedacito de carga que yo mande por un lado va a ser reemplazado por un pedazo de carga idéntico que venga del otro, básicamente. Sin embargo, esto es una reflexión, entonces los vectores se reflejan, yo tengo un lápiz apoyado en ángulo sobre mi espejo, cuando yo veo la reflexión lo tengo para el otro lado, y eso no tiene ningún sentido, porque el punto donde yo estoy mirando no se movió. Ahora, si el punto donde yo estuviera mirando se hubiera movido, si yo hubiera hecho esto, pero en vez de haber puesto el plano de reflexión acá y mi punto, entre comillas, sería este, lo hubiera puesto acá, bueno, ahí, ahí medio que me la mandé, porque qué sé yo, acá sí, mirá, tiene un componente, y acá, no, bueno, pero no estoy en el mismo punto, así que el campo puede apuntar en distintas direcciones. Pero acá específicamente tomé un plano que está apoyado sobre el punto que estoy mirando, cosa de que no se refleje, o sea, si yo tengo una mancha en el espejo, esa mancha no tiene reflejo, idealmente, porque no tiene dónde reflejarse, no está fuera del espejo, el espejo no se refleja a sí mismo. Entonces, todo lo que esté sobre el espejo, sobre mi plano de reflexión, no se va a ver afectado, no se va a ver afectado por esta reflexión, en particular este punto. Entonces, tengo en exactamente el mismo punto dos campos incompatibles. no puede ser, hay algo que no da. Con esto, me convenzo de que claramente las componentes x y y no pueden existir. Nada que sea perpendicular a mi ladrillo, nada que sea perpendicular a mi ladrillo puede existir. Al zoom, que no sea perpendicular, que sea paralelo al ladrillo. Esto, sí, pensarlo como el plano y z, pero es lo mismo. Cualquier plano que sea como perfecto. Sí, sí, puede ser, de hecho podría ser cualquier plano. Yo podría haber tomado un plano, podría haber tomado el plano x, z, cualquiera. Lo importante era que el campo eléctrico EDR no esté contenido en el plano. No puede estar contenido en el plano, luego no le hago nada. Tiene que ser un campo, un plano que tenga el campo eléctrico por fuera. Cosa de que se me anule la componente. Buenísimo. Pero bueno, si esto lo hice para x, lo puedo hacer para y, porque justamente estamos en esta simetría, es una simetría de intercambio entre x y y. Me da igual. Sí. Vos dijiste en un momento que vos tenías en un punto el vector apuntando para la derecha y en otro punto apuntando para la izquierda. Pero como el plano es infinito, eso no debería de poder pasar. También. Es exactamente lo que estoy probando. Estoy probando que es un absurdo. Claro, pero a lo que yo iba es en distintos puntos. Podría partir del hecho de que al trasladarlo te tendría que dar lo mismo porque es un plano infinito. Exacto, pero ahí tendría que agarrarme de una simetría que ya probé. Acá, si te fijás, no me estoy agarrando de ninguna simetría previamente probada. Podría haber hecho esto como paso cero. O sea, antes de hablar de la simetría de traslación de x y y, podría haber hecho esto y haber eliminado las componentes x y y. Pero sí, como vos decís, es perfecto. Una vez que yo ya probé la simetría de traslación, no necesariamente necesito que el plano esté contenido en el punto o campo. Pero, de nuevo, esto también me lo habilita la simetría de traslación. Es medio como una cosa medio circular, medio que se pisa en la cola. Porque esta simetría de traslación está íntimamente relacionada con la simetría de reflexión. Si no tuviera la simetría de traslación, probablemente no podrías hacer esta simetría de reflexión. Es muy difícil tener una simetría de traslación en cualquier punto. O sea, no importa dónde yo ponga el espejo, mientras el espejo sea perpendicular a mi ladrillo, lo puedo poner en cualquier lado, ese espejo va a reflejar y no va a hacer nada. Eso está asociado muy fuerte a la simetría de traslación. Entonces, como habíamos dicho, no puedo tener componente x y y. Entonces, mi campo va a tener dependencia solo en z, porque es la única que no descarté, y solo componente z. Y ahora sí vamos a usar la simetría que dijo Trini. Vamos a ver qué pasa respecto de si damos vuelta en ladrillo, si damos arriba o abajo, básicamente. Entonces, hay un plano más de simetría en el problema, que no es necesariamente perpendicular al ladrillo. ¿Quién me lo ubica? ¿Plano z igual a cero? Exactamente. El plano z igual a cero, o sea, el plano que me parte a la mitad del ladrillo es un plano de simetría, de simetría de reflexión también. O sea, si yo parto el ladrillo a la mitad, las dos mitades la de arriba y la de abajo son idénticas, entonces las puedo intercambiar. Entonces tengo una simetría de reflexión a lo largo de este plano. Entonces, esto es un problema, porque es solo en z igual a cero. A mí me gustaría obtener algo que valga para todo z. Porque si yo hago esto y uso la misma lógica la vez pasada, solo puedo obtener, por ejemplo, que se me anula en z igual a cero. Y que se me anula en z igual a cero es como, ok, lindo dato, pero yo quiero algo más general, algo que me sirva en todo el espacio dentro de lo posible. Entonces, vamos a ver qué pasa si ahora yo sí pongo el campo a una altura z, imagínense la positiva si quieren, que no necesariamente es a z igual a cero. ¿Qué pasa si yo reflejo este campo? Bueno, por lo pronto se me va a ir, se me va a dar vuelta la flechita, pero también este punto que estaba en z ahora se me va a ir a menos z porque se me tiene que ir a la misma distancia, es el mismo módulo pero en otra dirección. Entonces ahora voy a estar en menos z y con el campo yendo para el otro lado. Entonces, ¿se ve esto? Más allá de para qué sirve, ¿se ve qué operación hice? ¿Por qué z se fue a menos z? ¿Por qué el campo se me dio vuelta? Buenísimo. Y uno dice, bueno, ¿y de qué me sirve esto? En realidad me sirve de bastante. Porque lo que digo es, mirá, si vos conoces el campo en un z positivo, en un z negativo es lo mismo pero dado vuelta. No suena esa propiedad, ¿no? Es una antisimetría. O sea, si usamos la simetría de reflexión en el plano xy, o sea, en z igual a cero, tenemos que e de menos z es menos e de z, ¿no? Porque lo único que hice fue dar vuelta el campo. Para moverme de z a menos z lo que tengo que hacer es flipear el campo. ¿Se ve esto? Pues esta simetría es mucho más fina que la anterior, no es, uy, mirá, absurdo dice cero, es, no, no, estoy obteniendo una simetría un poco más interesante, estoy hablando de una imparidad del campo. ¿Es lo que se llama? Sí. Que me confunde un poco, o sea, anteriormente usamos este argumento para descartar una componente, pero sin embargo ahora la tratamos como una antisimetría, pero sí afirmamos la existencia de esa componente en z. Me confunde. Es que no podés eliminar esa componente en z. No hay ninguna operación de simetría que te permita eliminarla para todo punto del espacio. pero no es un absurdo que si lo miramos de tal forma el campo apunta hacia arriba pero si lo miro de otra forma el campo apunta hacia abajo ¿no es un absurdo? No, porque estoy en distintos puntos. Acá estoy en z y acá estoy en menos z y en distintos puntos porque esto sí depende de z. Ah, son distintos puntos directamente. Claro, o sea, yo antes tenía un punto acá arriba que está acá en z este puntito de acá y ahora estoy en menos z. Son distintos puntos. Claro, pero por más que yo invierta el plano ese punto, por ejemplo ese vector de abajo que está apuntando hacia abajo si yo invirtiese el plano seguiría apuntando hacia abajo. Bueno, sí. No, porque como tengo que hacer una reflexión la flechita se me da vuelta también, ¿no? Porque el reflejo de un vector que va para abajo es un vector que va para arriba. Lo cual no es ningún absurdo. No, porque de nuevo si yo agarro esto y le vuelvo a hacer una reflexión vuelvo al estado anterior. Claro. No tengo forma. Acá lo clave es que el punto o sea, el campo en el mismo punto cambia. Acá es el campo con distintos puntos. Entonces no voy a poder. ¿Se ve? Es medio fino. Esta simetría es muchísimo más complicada que la que veníamos hablando. Exacto. ¿Y qué pasa si miramos si está igual a cero? Bueno, si miramos si está igual a cero como hablábamos con Facu, si no me equivoco acá se me va a anular porque estoy en el caso similar al anterior ¿no? Estoy en este caso similar a este donde si yo estoy en ceta igual a cero cuando yo hago una reflexión los puntos que están acá el vector se me da vuelta pero el punto no se mueve. Entonces absurdo tiene que ser cero. Pero si se fijan la imparidad del campo está contenido en esto porque si yo evalúo en ceta igual a cero tengo que e en cero es menos e en cero y eso solo puede pasar si es cero ¿no? Cualquier función impar por ejemplo seno por ejemplo x la función x todas esas funciones tienen la propiedad obligatoria para que sean impares que se hagan cero en cero y esto efectivamente se está haciendo ¿no? Si ustedes chequean esto se va a dar cero en cero entonces el hecho de que el campo se anule en cero nos sale medio de chapa como un plus pero nosotros probamos algo mucho más poderoso porque esto vale para todo z en todo punto del espacio nos va a venir muy bien para hacer el gau después ¿se vio entonces? ¿todos fuman de esta diapositiva? Sí tengo una pregunta más técnica o sea el día del parcial hay que como que especificar bien así los argumentos como que vos decís bueno simetría de traslación simetría de reflexión como tenerlos bien está bueno tener claro qué simetría estás usando capaz que te pongas a hacer los dibujitos entendemos que uno puede no llegar si puedes 10 puntos pero si no aunque sea aclarame qué simetría te permite sacar qué conclusión sobre el campo claro perfecto buenísimo porque siempre es el clásico que me dicen por simetría férica y me tiran el campo es como qué significa simetría férica que no depende de fin y de tita cosas así que tiene simetría de reflexión en todos los planos bueno entonces si ya tenemos esto más o menos masticado vamos a pasar a resolverlo ahora que tengo todas las simetrías y sé que mi campo es bastante pavo el R de R no va a ser más que un EZ en Z no EZ que depende de Z en Z en Z bastante facilongo y con esta propiedad de que es impar o sea en menos Z vale lo mismo que en Z vale lo opuesto que en Z entonces qué superficie de Gauss voy a tomar tendría que haberles preguntado esto pero bueno ya me pasé voy a tomar un prisma de base cuadrada o sea yo acá estoy haciendo todo en un corte justamente porque me estoy abusando de la simetría del problema si no no lo podría hacer entonces yo lo que tengo es esta base de acá en realidad es un cuadrado pero como que sobresale de la pantalla esto es un cuadrado todo de lado L por L esos cuadrados para que esto sea L cuadrado y tiene una altura que yo llamé dos Z grandes es importante separar esto es un Z grande no es el Z no es el punto campo es un Z grande en principio siempre positivo porque es un lado entonces yo lo centro cosa de que yo tenga Z grande para arriba y Z grande para abajo estamos de acuerdo entonces esta tapa está en Z chiquita igual a Z grande y esta está en Z chiquita igual a menos Z grande esas son las posiciones de mis tapas y mis laterales no me importan ¿por qué no me importan los laterales? porque no pasa el flujo exacto no tengo flujo de campo magnético o sea mi normal va en X o en Y o donde sea pero mi campo va siempre en Z entonces el producto interno este de acá por ejemplo yo lo que voy a hacer es separar tengo mi superficie la voy a separar en la tapa superior que es esta la tapa inferior que es esta y la superficie lateral que la pongo toda en un coso ¿por qué? porque sé que va a dar cero porque el diferencial de superficie lateral que es perpendicular a Z se me va a anular es exactamente lo que dije acá entonces esto no va a aportar nada entonces solo tengo que integrar el campo en la superficie en la tapa superior y en la tapa inferior bueno la superior como les dije es Z chiquita igual a Z grande o sea que el campo lo tengo que evaluar en Z grande el producto interno este me va a dar uno y como esto no depende porque me estoy moviendo en una cara que está a Z constante como siempre esperamos con Gauss el E de Z se me va a ir afuera y lo único que me va a dar esta integral es el área de mi tapa y en la inferior va a pasar lo mismo pero al revés porque ahora la tapa inferior el Z la normal va para abajo va en menos Z y el campo está evaluado en menos Z grande el área obviamente me va a dar lo mismo porque son dos caras son dos cuadrados de lado L por L mi superficie la resta entre E de Z y E de menos Z y acá la propiedad de antisimetría de imparidad que sacamos es nos viene como anillo al dedo ¿por qué? porque bueno esto de acá es menos lo primero entonces tengo lo primero más lo primero me queda dos veces el área por el campo evaluado en el Z grande estoy asumiendo que el Z grande es positivo no se olviden de eso ¿se entendió esta cuenta esta lógica? este procesito que hicimos acá comparado con esferas y cilindros es de lo más difícil por eso sacaste el campo para afuera como antes porque depende de Z solamente y la tapa es de X a Y exacto esta tapa se define por un Z constante entonces cuando lo evalúo el campo es una constante E solo depende de Z por toda la discusión que habíamos hecho antes el campo depende de Z chiquito y va en Z versor y yo lo evalúo en un Z chiquito igual a Z grande o menos Z grande dependiendo de en qué cara estoy y porque yo estoy acuérdate cuando uno hace una integral sobre una superficie evaluás el campo en esa superficie yo tengo que evaluar el campo parado sobre la superficie entonces yo dije que tiene el lado Z grande podría hacer el uso de anotación y ponerle Z chiquito pero preferiría no hacerlo o sea se entiende de que esto está en Z chiquito igual a Z grande ¿no? Entonces claro pero no debería ser E desde Z por ejemplo que no sé cuánto tiene vos decís que el cuadrado este que pusiste tiene largo Z grande o algo así 2Z grande ¿no debería ser entonces desde menos Z grande hasta Z grande? eso es exacto y es que estoy evaluando acá vos justamente te estás fijando acá la parte superior e inferior por eso es claro porque las laterales ya se quedan cero porque la normal es perpendicular a mi campo suponete que eso no diera cero ahí sí deberías calcular E desde Z chiquito desde menos Z hasta Z genial ahí no lo puedo sacar afuera es una función que tengo que integrar claro ahí ya no me sirve Gauss perfecto ahí está gracias buenísimo colazo entonces seguimos entonces ya calculé el flujo del campo eléctrico que es lo primero que necesito ahora para la carga encerrada voy a tener que tener un poco de cuidado porque como antes tengo dos regiones tengo una región donde tengo carga y una región donde no tengo carga entonces acá es donde es útil también que esté centrado si Z grande es menor que Z sobre 2 entonces mi cuadradito mi prisma está contenido en el plano entonces la integral es normal integro hasta donde llego pero una vez que el Z grande se me va se me sale de mi ladrillo bueno ahí voy a tener otro comportamiento ahí es como que toda el área que me sobra esta área blanca no va a contribuir entonces esas son las dos regiones relevantes y voy a calcular la carga encerrada por este prismita en ambos en ambos casos entonces arranquemos estos son los dos casos el caso rojito que es el caso 1 o sea cuando el Z es menor que Z sobre 2 entonces el prismita me queda todo contenido dentro del ladrillo y el caso la región 2 cuando el prisma es más grande y se me sale por arriba obviamente todo lo más está contenido porque es infinito pero por arriba se me salen las cabecitas y los piecitos del cilindro entonces la carga encerrada en el caso 1 solo tengo que integrar hasta el Z grande de menos Z grande a Z grande y bueno en X en íntegro entre 0 y L como siempre la densidad es constante así que lo que quiero es el volumen de este prisma que tiene base L cuadrado y altura 2Z entonces me queda L cuadrado 2Z ro programa carudo nada muy terrible ahora en el caso de R2 es al revés no tengo que integrar hasta Z tengo que integrar hasta D sobre 2 porque más que eso acá no tengo carga entonces tengo que hacer la integrar entre menos D sobre 2 y D sobre 2 0L 0L lo mismo de antes y termina quedando L cuadrado de ro o sea el volumen del prisma que sí tiene carga la parte del prisma que sí tiene carga por ro y bueno le decimos bueno yo esto sé que esto lo hice para un Z un Z grande pero ahora bueno yo quiero hacerlo para mi Z punto fuente entonces voy a dejar de hacer esto y me voy a pasar como a mi abuso de notación qué pasa si mi punto fuente coincide con mi tamaño con el largo de mi de mi prismita o sea qué pasa si Z grande es igual a Z porque Z es arbitrario yo jamás lo especifique bueno qué pasa si lo hago igual al punto fuente al Z chiquito la única restricción es que tiene que ser un Z chiquito positivo porque yo asumí que Z grande era positivo es libre de estar entre 0 e infinito entonces para un Z para un punto campo positivo uso la propiedad cerrada sobre epsilon 0 con el flujo que habíamos dicho que era 2L cuadrado por el área me termina quedando y acá tiene una fusión partida el cerrado tiene una forma si el Z que es el Z grande es menor a D sobre 2 o si es mayor a D sobre 2 o sea es lineal adentro y constante afuera eso de constante afuera ya no se hace nos tiene que sonar un poquito porque si nos recordamos del plano infinito es constante afuera así que tiene sentido y si yo despejo me termina quedando esta expresión para un Z positivo o sea acá si quieren tendría que poner una condición extra de que Z sea mayor a 0 exactamente como dice Gastón que dice eso no es problema porque sabemos que en Z menor a 0 el módulo es el mismo pero apunta en la otra dirección exactamente lo que voy a hacer yo acá tengo mi campo para Z positivo pero yo no puedo extender a Z negativo usando la antiparidad acá hay un detalle que me olvidé de decir esto es continuo cuando Z es D sobre 2 justo en el límite de estas dos regiones el campo es igual por arriba y por abajo cuando yo evalúo el de arriba en Z igual a D sobre 2 es lo mismo que el de abajo lo ha dado en Z igual a D sobre 2 eso es interesante es continuo entonces es una propiedad siempre va a pasar cuando la distribución de carga es volumétrica los campos van a ser continuos las discontinuidades aparecen cuando hay densidades de carga superficiales o lineales o puntuales es una carga no importa ya lo vamos a ver un poco más eso en breve sí vuelvo atrás con las dos regiones yo quiero integrar para ver la carga encerrada por mi prisma entonces como lo hicimos la vez pasada con el cilindro yo voy a tener dos casos si mi prisma tiene las dos tapas dentro del ladrillo infinito que es el caso R1 que es esta región roja bueno ahí yo tengo que integrar a todo lo que me da de menos Z a Z lo que está para Z mayores a Z y para Z menores a menos Z esos no me van a contribuir porque no están dentro de mi volumen entonces la integral la hago entre menos Z y Z o sea todo el volumen del cilindro todo el volumen del prisma me está aportando carga todito una vez que yo me salgo o sea hago un prisma suficientemente grande como para que se le salgan las tapitas de adentro del cilindro ahí ya no es cierto eso porque toda esta parte que se me salió desde mi volumen o de mi área del cilindro toda esta partecita blanca no está aportando carga entonces no tengo que integrar hasta ahí el volumen relevante no es hasta Z grande sino hasta D sobre 2 porque más allá de eso no tengo más carga entonces no me aporta nada más entonces la carga encerrada es una función partida tiene una forma cuando el Z grande vamos a llamar el Z chiquito es menor a D sobre 2 y tiene otra forma cuando es mayor a D sobre 2 que es la forma de separar cuando estoy adentro cuando estoy afuera esta igualdad de acá es para la carga encerrada ¿no ven que puse lo mismo pero lo dividí por Epsilon 0? es lo único que tengo que hacer para poder aplicar Gauss entonces la carga encerrada es una función partida y eso implica por Gauss que mi campo eléctrico va a ser una función partida pero una pregunta ¿no debería ser tipo un módulo de Z menor o igual a D sobre 2? porque tipo tenés D sobre 2 por arriba y D sobre 2 por abajo sí pero acá acuérdate que yo Z era como mi parámetro para controlar el largo de mi cilindro y era siempre positivo porque era un lado yo digo bueno pero Z grande es algo libre yo nunca dije cuánto era en particular lo puedo forzar a ser igual al Z chiquito que ese es mi punto campo pero solo para los puntos campo mayores a 0 estoy libre de hacer eso porque yo nunca dije que era Z grande Z grande es libre de ser lo que quiere hacer positivo en particular yo lo hago para que me machee siempre entre comillas el punto campo así es como obtengo información de como campo y no como parámetro si uno quiere porque Z grande es como un parámetro pero si yo lo bloqueo para que sea igual al Z chiquito se mueven juntos y puedo cambiar estas dependencias con el Z grande por el Z chiquito pudo haberlo hecho con el Z chiquito de prepo pero me parece que así queda más claro porque la condición esta de que el Z chiquito tiene que ser positivo surge como más natural ¿se entendió ahí? Gua sí, sí o sea te termina quedando que dentro del plano o sea dentro del espesor este va a valer Z por R sobre Epsilon cero pero si estoy fuera de este espesor me tiene que valer D sobre 2 o R sobre Epsilon cero ¿sería así? Exactamente pero solo para el lado de arriba es esto ¿no? o sea todo lo de abajo no lo estoy contando esto ignoralo porque estoy específicamente en el Z positivo ahí está ahí como dijo Gastón lo que voy a hacer ahora es usar la antisimetría que sé que tiene esta función o sea que en menos Z lo único que tengo que hacer es cambiarle de signo a la función para extenderlo a los Z negativos ya está Claro y ahí te queda definido para todo genial buenísimo entonces si yo uso esta propiedad me va a quedar esto acá abusé de que Z ya es una función impar ¿no? obviamente cuando Z es negativo Z es negativo para no tener que hacer nada pero como la función constante a priori no lo es tuve que forzarlo entonces cuando Z es menor a menos D que es como el gemelo maligno desde acá abajo le tengo que enchufar un menos y acá no porque bueno Z para Z es positivo es positivo pero no es negativo así que la antisimetría como que la tengo salvada entonces solo tengo que hacer tres regiones por suerte como pueden notar acá puse la condición de que el módulo de Z sea menor a D sobre 2 que es equivalente a decir Z entre menos D sobre 2 y D sobre 2 o sea cuando estoy dentro del ladrillo y lo puedo poner de una forma mucho más sugestiva es lo que decir bueno pero este menos coincide con que Z sea negativo y este más imaginario que hay acá coincide con que Z sea positivo o sea que es el signo de Z en el fondo y acá se pone súper sugestivo la idea es que acá yo les estoy pegando unos buenos guiños diciendo ¿la ven? ¿la ven? tengo D por R que es medio raro porque ahí solía haber un sigma y acá tengo 2 por Epsilon 0 que eso estaba bien y después tengo el signo de Z es como Inception esto pero bueno por ahora igual si no nos ayudamos no pasa nada esto es una forma bueno puedo obtener el campo eléctrico obteniendo el campo eléctrico puedo obtener el potencial ¿no? digo acá como es todo fácil estamos en cartesiana entonces el gradiente no es más que derivar y ponerle la coordenada correspondiente como el campo solo depende de Z sería razonable asumir que F solo va a depender de Z entonces el campo en Z no es más que la derivada respecto de Z es tan simple como eso o sea como no tengo más componentes en mi campo es como que ya está todo lo demás es cero o vamos a escribirlo bien porque empecé lo estoy diciendo un poco confuso lo que estoy tratando de decir es si yo quisiera hacer esto paso a paso lo que tengo es E de X es igual a menos de phi a de X E de Y es igual a menos de phi a de Y y bueno EZ es igual a de phi a de Z bueno esto es cero ¿no? porque EZ es cero esto es cero también esto es cero también o sea que lo que estoy diciendo esto es phi no depende ni de X ni de Z bueno y esto es nada mi función partida con todos sus detalles ¿no? entonces phi no va a depender ni de X ni de Y lo puedo tirar y solo me va a depender de Z esto es como integrar a lo mate 3 un campo teniendo el campo conservativo integrar al potencial es algo bastante estándar si alguien no lo ve igual díganme por favor porque esto es clave también no lo asume sabido pero es mucho muy importante y bueno entonces integro ¿no? y ¿cómo integro una función partida? y bueno integro región a región entonces lo que antes era una constante vas a hacer Z por eso acuérdense que hay un menos de por medio así que todo me va a cambiar medio de signo y como siempre me va a aparecer una constante de integración en cada una de las regiones en principio ¿por qué? y porque yo no sé digo en cada región y estoy integrando cosas distintas entonces hago busco la primitiva de cada uno de los términos y le agrego una constante voy a eliminar estos cosas y ahora lo otro es decir bueno bueno estamos tengo tres constantes y eso es un problema porque mi única condición de contorno es que se me anula el infinito entonces estoy como en problemas pero con continuidad las puedo obtener ¿por qué? y porque digo si el campo tiene la propiedad de que su gradiente perdón si el potencial tiene un gradiente que es igual al campo tiene que ser derivable ¿no? digo mate mate CBC análisis CBC y si es derivable más vale que sea continuo porque no puede ser derivable y no ser continuo entonces lo que yo necesito es asegurarme de que este campo sea continuo en todo punto del espacio y bueno lo va a ser en la región Z menor a D sobre 2 es continuo porque es la función Z adentro de esta región también porque es la función Z cuadrado y acá es la función Z pero en los bordes donde yo estoy enchufando donde yo estoy enganchando las distintas expresiones ahí puedo tener un problema bueno lo usamos perfecto jamás la rompimos si no no funcionaría nada siempre la usamos bien entonces lo que seguro le tengo que pedir a esto es que sea continuo en las intersecciones yo tengo tres regiones por ende hay dos intersecciones Z igual a menos D sobre 2 y Z igual a D sobre 2 en esos dos puntos yo tengo que pedir continuidad que básicamente se reduce y tú sume a esto Fi en menos D sobre 2 yendo por izquierda tiene que ser igual a Fi en menos D sobre 2 yendo por derecha entonces yo lo que hago es evaluar cada una de las dos expresiones en este caso tengo la peleita entre estas dos evalúo en Z igual a D sobre 2 acá evalúo en Z igual a D sobre 2 y me termina quedando esta igualdad de la que puedo despejar una ecuación que me relaciona alfa y beta idem en el otro lado en Z igual a D sobre 2 y acá tengo una relación entre gamma y beta muy interesante alfa y gamma son iguales si las miramos las dos tienen la misma expresión con beta y está bien porque insisto sobre esto hay una asimetría entonces es muy razonable que sean iguales porque hay claramente una asimetría acá formalmente estoy tomando el límite pero como a cada lado de mi límite tengo funciones continuas simplemente puedo evaluar porque Z y Z cuadrado son funciones perfectamente continuas así que está todo bien estoy igualando los límites a ambos lados esto es una notación corta de límite de Z tendiendo a D sobre 2 menos o sea para Z estrictamente menores a menos D sobre 2 que es donde caigo específicamente en esta región y así con todo buenísimo entonces uno dice bien ya está tengo alfa en términos de beta gamma en términos de beta ahora solo tengo que sacar beta ¿qué me falta? ¿qué necesito para sacar beta ahora? en unidades de voltaje ¿no? porque potencial es igual a cosas más alfa beta y gamma tienes más unidades que phi y phi tiene unidades de volta así que tiene unidades de volta si chequeas estas expresiones va a tener unidades de volta exacto mi última condición o la que yo querría poner es bueno en el infinito phi se tiene que anular pero no es muy difícil ver que eso no va a pasar ¿no? porque en el infinito esto crece como z o sea igual que el logaritmo de antes se me va a infinito y el aboglio diría ahí llegamos o sea no se puede en el límite cuando yo me alejo seguro si me estoy yendo infinito me estoy yendo más lejos que de sobre 2 desde ya ¿no? entonces en ese momento esto el módulo de phi crece como el módulo de z o sea que te está divergiendo yo no puedo hacer un alfa suficientemente grande para anularlo nunca siempre va a ser más grande por definición de límite yendo infinito ¿no? otra vez sopa otra vez sopa sí eso se trata esta clase de no se jode con los infinitos si Trini querías decir algo veo que te desmuteas y sí estaba en duda no sé si o sea tal vez me mezclé pero no podemos usar algo tipo que habíamos definido que el campo en z igual cero era cero o no acá si te fijás para cualquier beta esto lo cumple eso claro cuando derivás beta desaparece y ya está o sea claro se va siempre estas constantes no afectan el campo eléctrico por eso son constantes libres de integración entonces y algo con perdón con la conservación de energía nada que ver ¿no? bueno eso es algo interesante lo que pasa es que esto tiene energía infinita porque es infinito o sea la integral que les dio hoy Pablo para definir la energía electrostática diverge y eso va a pasar siempre que sea infinita la distribución claro claro sí básicamente no te metas con cosas infinitas hay que tener mucho cuidado cuando se meten cosas infinitas porque pueden estar muy buenas para hacer aproximaciones de algunas cosas pero no de otras ¿por qué en el potencial la parte dentro del plano tiene signo negativo? y porque tengo que integrar esto y enchufarle un menos ¿no? porque es menos la derivada respecto de Z buenísimo sí hay que tener mucho cuidado con las distribuciones infinitas no suelen tener una energía bien definida y acá estamos en el caso anterior o sea esto explota y explota re violento porque tengo dos direcciones infinitas antes se me iba a infinito como el logaritmo que dentro de todo es algo que sea infinito lento entre comillas ahora se me va como Z que claramente es mucho más rápido o sea se ha infinito a los chapazos esto así que estamos en un problema entonces beta queda como ejercicio para el lector o sea no tenemos ningún criterio físico razonable para definirlo entonces nada nos resignamos porque de todos modos el potencial entre comillas no es algo tan físico o sea no es algo que se pueda medir tan directamente uno mide diferencias de potencial y es por eso que la constante integración no importa y uno la toma por comodidad que sea cero en el infinito pero si no es cero en el infinito no se puede ya está la tomo como se me canta porque insisto lo que es físico son las diferencias de potencial no el potencial en sí mismo entonces digo bueno pongo beta igual a cero para que y para que el campo se me anule en Z igual a cero si se fijan yo pongo beta igual a cero phi en Z igual a cero es cero suena razonable en cero es cero suena bien entonces me termina quedando una expresión para alfa para gamma y alfa que es esta de acá y que con un poquito de macumba y ordenándolo un poquito acá de nuevo tenemos que notar de que de nuevo yo tengo un más cuando estoy en Z negativo y un menos cuando estoy en Z positivo o sea esto acá en realidad es un menos signo de Z o si quiero pensarlo signo de Z por Z siempre me da módulo de Z porque siempre el signo se me va a terminar cancelando entonces yo te puedo terminar expresando esto en solo dos regiones o sea dentro y fuera de esta manera que bien ¿no? Rediver no importa si quieren esta última créanmela pueden hacer la cuenta van a ver que no es tan terrible simplemente es usar de que este menos en realidad es un menos signo de Z y este más es un más signo de Z en esta región signo de Z por Z módulo de Z y saco factores comunes y hago un poquito de agrupe de cosas para que sea un poquito facilongo ok bueno pero acá yo puse un título sugestivo digo que estoy en este límite ¿qué pasa si yo ahora yo vendí este ejercicio como que lo íbamos a ver era ¿qué pasa? ¿qué es una distribución superficial? bueno uno se imagina uno tiene un ladrillito si yo empiezo a aplastar el ladrillo y lo hago cada vez más finito cada vez más finito o sea mando de a cero en algún sentido respecto a qué me dirán respecto a Z por ejemplo es mi otra longitud relevante yo lo voy apretando lo voy apretando lo voy apretando hasta que en un momento lo hago infinitamente finito y ahí cualquiera más o menos vivo te dice che pero si vos lo apretás todo vas a tener carga cero porque carga es rho por volumen si de cero hay volumen cero o sea no vas a tener carga y por ende todo se va a hacer cero entonces ahí es cuando digo ah no yo tengo que achicarlo manteniendo la carga tengo que asegurarme de que la carga no se me anule entonces si yo estoy apretando mi distribución para que tenga volumen cada vez más chico tengo que hacer que la carga crezca proporcionalmente para que perdón la densidad crezca proporcionalmente para que la carga neta se mantenga segundo problema la carga es infinita porque el volumen es infinito entonces lo que digo es bueno vamos a tratar de preservar la cantidad de carga en cada prismita ¿qué prismita? yo planteo un prismita que tenga sección o sea base delta x por delta y donde delta x y delta y son arbitrarios yo los elijo y como tiene altura d la carga total va a ser delta x por delta y que es la base por d que es la altura por rho que es yo quiero que q sea constante y como en el proceso de apretar delta x y delta y también son constantes bueno los paso dividiendo para que me quede todo lo constante de un lado entonces yo llego a la conclusión de que d por rho en el límite que d se me va a cero se me tiene que mantener constante o sea ¿por qué? porque es igual a q que es constante sobre la técnica que es constante y si uno mira esto con un poco de cariño esto es carga sobre superficie tiene unidades de densidad superficial o sea sigma que tiene que ser constante algo muy similar hicieron con el dipolo creo que Pablo lo de verdad en la teórica en el que hacen que la distancia entre las dos cargas se vaya a cero pero manteniendo q por d bueno acá es lo mismo pero con rho exactamente lo mismo ¿se ve esto? ¿se entiende este argumento que construimos recién? si no vieron dipolo perdón si no vieron dipolo olvídenselo del dipolo les va a servir esto para cuando vean dipolo pero es la misma idea entonces lo que yo sé es que d se va a cero pero d por rho es constante entonces lo que tengo que hacer es eso digo ok yo quiero tomar el límite de mis expresiones el límite en el que d se va a cero con d por rho igual constante agarro todos los d por rho que veo y los reemplazo por un sigma entonces esto de acá es un sigma y ahí se vuelve ya literalmente lo que esperábamos que fuera bueno este rho con este d también se me va a hacer un sigma pero este d no tiene rho que lo acompañe así que se va a ir a cero y ya porque es como claramente estos dos los agrupo me da un sigma y este d quedó solito en el mundo entonces se va a ir a cero solito no va a haber nada más que hacer entonces en el límite todavía no lo tomé el límite igual solo lo reexpresé en términos del sigma para lo que estaba diciendo recién en el límite lo que va a pasar es que este d se me va a anular y todo lo demás va a quedar más o menos impoluto excepto por esto de acá acá tengo un d dividiendo entonces uno dice pero acá entonces esto se me va a infinito porque de nuevo si d por rho se me va a infinito con d yendo a cero es porque rho se va a infinito se va a infinito como uno sobre d entonces acá que tengo un rho solo esto se me está yendo a infinito gente ¿qué está pasando acá? está explotando pero bueno no es un problema porque la región también se me está yendo a cero digo en el límite en el que d se va a cero esta región desaparece es la región donde el módulo de z es menor o igual a cero o sea es un punto o sea que el potencial y el campo porque ambos tienen esta que son uno sobre d explotan en z igual a cero ok no es desquiciado porque estoy parado sobre carga sobre carga que no es volumétrica entonces no sabemos que nunca nos podemos parar sobre una carga a menos que sea volumétrica por lo que estamos viendo hoy sería como una singularidad lo que pasa es que el campo no está definido ahí y físicamente no nos preocupa porque sabemos que nunca nos podemos parar ahí así que de todos modos está todo bien o sea lo mismo que el campo de una carga puntual si vos te paras sobre la carga te da infinito bueno, recordar que si ves que no está definido o sea, también te da infinito tiende a infinito nunca te puedes parar ahí lo mismo acá entonces vamos a ver esto gráficamente entonces por ejemplo yo tomo d igual a 1 yo tengo acá el campo que tiene la forma viene como constante negativa pum tiene un término lineal y se vuelve constante positivo del otro lado misma constante en ambos casos y el potencial viene como una recta acá se transforma en una parábola triste porque tengo menos z cuadrado y acá vuelve a salir como una recta y como se puede ver es continuo no es derivable acá probablemente es derivable es continuo es derivable pero no es dos veces derivable porque esto acá claramente no es derivable y esto es la derivada de esto básicamente o sea, no se puede derivar dos veces bueno ¿cómo es phi en función de z? digo e es impar ¿cómo es phi? o sea, ¿cómo es el potencial? o sea, en el caso que estábamos viendo recién que sea finito es una constante si no era par o no exacto ahora es par no, no, es par el campo el potencial claro, pero en el caso plano sin grosor es una constante no vamos a volver un segundito en el caso de plano sin grosor esto se me anula porque mando de a cero y me queda módulo de z es la función menos módulo de z es una piramidecita sí, sí, sí está bien porque su derivada es el signo así que su primitiva tiene que ser la o sea, ella tiene que ser módulo claro, me había confundido la constante que estaba abajo pero está evaluada en realidad en el b sobre 2 exactamente esto es específicamente para mostrar que es continuo y que va a ser continuo aún en el límite o sea, cuando yo hago explotar todo mando roa infinito de a cero a un par de quilombo la continuidad es tan sólida que se va manteniendo en todo el proceso y bueno ahora voy achicando mando de a cero mandando de a cero voy achicando voy achicando lo voy achicando bueno esto no suena es simplemente la función signo esto es exactamente el campo de un plano infinito con densidad sigma de nuevo este ro de acuérdense que es un sigma entonces esto es sigma sobre 2 epsilon cero arriba o sea para zeta positivo menos sigma sobre 2 epsilon cero abajo o sea zeta negativo y bueno y esto es simplemente la función módulo de zeta y si porque no puede ser otra cosa digo tiene que ser de nuevo insistía la primitiva de esto con un menos entonces si esta es la función signo de zeta esta es la función módulo menos módulo de zeta y con eso termina esta clase la idea era esta ver de nuevo va a ser de nuevo Gauss pero con otra geometría porque hasta ahora lo que hicimos fue hicimos cilindros creo que hicieron esfera en la teórica y ahora hicimos cartesiana esas son todas las simetrías en las que podemos aplicar Gauss esos son los 3 casos con esto en principio ya pueden terminar el ejercicio 8 y seguir el 10 creo que el 11 no me acuerdo el 11 si se puede pero ya deberían poder liquidar todo lo que diga Gauss básicamente así que abro temporada de consultas si alguno se ha entendido de la clase es un buen momento